Continuamos con el filo de la noche, se me ocurre iniciar este segmento, preguntando a Heidi Novas, que si votó a Maglón, porque yo no te siento ni mencionar a Maglón, y te he dicho, Maglón te mandó saludos, y sigues reiterando los saludos, es señal de que Heidi no ha pasado ni cerca por ahí, ¿Votaste a Maglón, Heidi? Nunca, para yo votar a Maglón y tienen que hacerme una operación a corazones abiertos, y sacarme el corazón, nunca, Maglón y Vertica, nunca, y como la voto, y a Babán, y a esa señora que vino a traerle a usted de una familia buena aquí a Neido, o con esa gente, esa gente, esa gente, esa gente, esa gente son una gente, o sea, tú no la has votado, Heidi, no, no, y cuando fue la última vez que tú pasaste, No, yo le expliqué a Maglón y por qué yo, que voy a tener que esperar salir de la casa a las seis de la mañana para venir allá, yo le expliqué a Maglón y el por qué, es que siempre que pasa por donde Maglón y... A ti lo que te ha hecho es mucho daño ese debo. He visitado muchísimas personas más y no quiero como llegar, no, 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 quiero ir donde Maglón y como yo sé que siempre Maglón es una mujer tan trabajadora que... Ah, pero ella es trabajadora ahora. Sí, no, muy trabajadora. Y por lo antes usted la visitaba frecuentemente. Sí, era que las condiciones eran... Lo que pasa es que ya tú, ya tú, que dice que ya tiene el poder por ahí cerca. No, es que si yo tengo poder, se hizo Maglón y... Ajá. Porque desde, de yo, de la miel de Maglón y yo me suplo y de la miel mía también Maglón y... Pues Maglón y endulzará su café con tu miel. Es que Maglón y es de mi mamá. Las relaciones de mi casa con Maglón y son de generaciones. Entonces yo pregunto nuevamente. Usted dice que Maglón y endulzará su café con su miel. Vaya. Como a mí se me ha tocado endulzarlo varias veces con la de ella. Vuelvo, dígalo de nuevo, siéntalo, siéntalo. Varias veces con la de ella. Mis bondades son las bondades de Maglón. Ay, cualquiera. Y las bondades de Maglón y son las mías. Por mi madre, mira, que a ti hay que darte el rango de... ¿Y cómo que se llama el Magna con laude? En saber político a ti. Tú puedes ser candidato presidencial y Vertica vicepresidenta. Ganamos seguro. Continuamos, señor. Yo quisiera que este segmento me ayude a interpretar una situación. Tú sabes que posteriormente a la ruptura del Partido de la Liberación Dominicana, en la cual se fragmenta, queda partido Liberación Dominicana con la cabeza de Danilo, como principal figura de ese partido, el principal líder oficialista. Y Leónel pasa a la oposición con expectativa de tener cierto desempeño positivo en lo que corresponde al accionar político del país. Diversos sectores, principalmente aquellos que llevan la etiqueta de analistas políticos, dijeron, incluyendo los interesados y los que osan de ser independientes, de que la fuerza del pueblo no sería determinante en este proceso electoral. Llega lo que corresponde a la realidad electoral, en la cual febrero era la primera parada que tenían los actores políticos. Y gracias a Dios nosotros dijimos aquí que Leónel había sido el gran ganador de la suspensión del proceso. Muchos entendían por qué él había hecho las advertencias y yo sumaba además las advertencias de que no le contaban, no llegó el momento de que le contaran votos. Pasaron los días, viene el proceso electoral en la cual llevan candidaturas a cargos municipales y el desempeño de la fuerza del pueblo fue penoso en el municipio de Neiva, a pesar de tener un candidato potable, un candidato que por múltiples razones podría sumar. Pero la sumatoria de él estaba relacionada con el aporte que podían dar una serie de figuras importantes que vimos en la estructura de ese partido, pero que aparentemente el empuje de estos jerarcas no estuvo concentrada hacia un objetivo específico que fue la candidatura de Juan Floriano. Se le cuentan los votos a la fuerza del pueblo y no topó a los 400 en lo que corresponde al municipio de Neiva. Tremendo fiasco, tremendo fracaso. ¿Qué podríamos decir? Pero se guardó mucho silencio, la gente no validó esta situación y muchos ni siquiera se percataron de lo que pudo ocurrir ahí. Particularmente nosotros sí hemos socializado en lo que pudo ocurrir. Bueno, llega el momento en que a Leonel Fernández le toca pisar tierra en Bauruco. A nosotros como medios por lo menos recibimos la información. Posteriormente nos dimos cuenta que no era una invitación. Y segundo, también cuando uno entiende ser responsable cuando recibimos por lo menos la información, posteriormente pudimos identificar que se nos irrespetó como medio. ¿Cómo justifico nuestra apreciación de que nosotros recibimos la visita en la víspera de la visita del candidato presidencial de la fuerza del pueblo de uno de los dirigentes importantes de esa agrupación quien nos dio la información de que el líder vendría al día siguiente. No hubo más detalle. Posteriormente recibimos la visita de otro. Pero en este, aparentemente, más allá de lo que fue la información estaba detrás de algunos equipos, cables, para lograr una conferencia virtual y conexiones de las redes para lograr en efecto lo que se había hecho. Pero yo de acucioso le llamo a uno, le digo, mira, nosotros hemos recibido la información, pero no tenemos detalle. Díganos si habrá participación de la prensa, cuáles serán los escenarios donde uno pueda abordar al candidato, entre otras cosas. Nos llega la información de que el candidato agotaría una ruta en la cual tendría una parada frente al supermercado de Jesús a Santana, que de ahí pasaría a los conchos, a la parada de los conchos, y que posteriormente al frente de la cooperativa. Y de ahí se dirigiría a la casa de uno de los candidatos a diputados, el ingeniero Edgar Pérez. Nosotros, dando seguimiento al horario, nos presentamos aquí, al primer punto donde se había advertido, y pudimos ver que el escenario montado para ser el primer punto de recibimiento de una figura como el doctor Leónel Fernández, no era lo suficientemente espléndido para advertirnos de que se había establecido cierta importancia en la convocatoria para esto, o a menos que ellos no tengan a nadie aquí en el municipio de Neiva. Aún así, decidí esperar, porque puede ser que estén concentrados en otros puntos, porque hubieron los vehículos que se iban a la parte sur de la ciudad, específicamente por la entrada Neiva a Duvergé, porque nos decían que el candidato agotaría primero unas visitas en el municipio de Duvergé. No le canso el tema, nosotros esperamos aproximadamente dos horas en el punto que se había establecido. ¿Qué ocurre? Que se ve el movimiento de que vienen yipetas, ahí viene el candidato, pero en el escenario donde se había contemplado, el recibimiento de Leónel Fernández no era lo suficientemente, o no establecían los suficientes méritos para recibir a un candidato presidencial, ni por lo menos con personas que correspondieran a la cotidianidad del ambiente. Estábamos ahí en un ambiente pobre. Pero, ¿qué ocurre? Que se vio todo lo relacionado con los puntos establecidos, la ruta a agotar, y solamente se vio, de reducido grupo de vehículos que penetró a la ciudad, solamente vimos señales de algunas manos que decían, caigan atrás. En ese momento, nos llega un link de una supuesta conferencia virtual, del cual particularmente yo cuestiono también, porque yo no iba entonces con el caiganme atrás, entonces a buscar un escenario para yo establecer una conferencia virtual, porque se supone que yo no puedo hacer una conexión para una entrevista virtual en el ambiente donde yo estaba, porque creo que uno debe buscar las condiciones y crear donde instalar un teléfono en el cual no tenga la suficiente movilidad, porque esto se convertiría entonces en un irrespeto a la figura. Posteriormente vimos que se difundieron algunas imágenes de la llegada a la casa del candidato, y se habían contemplado algunas visitas a empresarios de la zona, de las cuales aparentemente tampoco encontraron dónde llevar a Leonel Fernández. Entonces, desde mi punto de vista, y así siendo espléndido, siendo espléndido, por el respeto que me deben algunos ahí, aunque como medios nos sentimos irrespetados, podríamos decir que el paso de Leonel Fernández por el municipio de Neiva fue sin pena ni gloria. ¿Usted se dio cuenta de algo? Bueno, dice un amigo mío, faltaría estrategia. ¿Eh? Dice un amigo mío, faltaría estrategia. No, particularmente yo la conclusión mía es decir que ahí, en esa estructura, hay muchos vivos que piensan primero en ello, ante que el objetivo común. Bueno, sabemos en la situación que está el país, sabemos en la visita de los líderes, cuál es el mecanismo que se debe buscar en este entonces, pero cuando uno va a preparar un escenario, debe de cuidar muchos factores adversos que se le pueden dar, y más una figura como el señor doctor, el doctor Leonel Fernández Rey. Escuchar y ver hoy a una figura en Neiva, que tal vez no veamos tanto la parte política, aunque en el fondo sí, se entiende que debe de buscarse la mejor estrategia, no para presentar lo que no tengo, sino para presentar la posible candidatura, los posibles ganadores, los posibles de mi boleta, y tratar también con la situación que esté el país, de que se vea una u otra actividad. Me refiero a que si yo vengo a entregar una cantidad de materiales, o vengo también a apoyar a los candidatos, o a visitar a los candidatos, que se vea la actividad tal como fue montada. Sabemos que en los procesos políticos hay algunos celos, que hay personas que quieren que sea yo, y si no sea yo, que fracasemos. Sabemos que hay personas que aprovechan momentos, que aprovechan escenarios, pero hay que recomendar algo. Si usted está en una actividad, y necesita proyectar, y necesita dar a entender a la población, que lo que usted quiere en este momento es darse importancia, demuéstrelos. Yo siempre le digo a los políticos, hay que demostrar lo que usted quiere ser, hay que tratar de trabajar el escenario donde usted vaya a estar. Crear una ruta, y más luego destruirla, dividirla o romperla, es un poco duro. Más cuando se habla de una seguridad, y cuando se habla de la situación, repito, que esté el país. Se supone que en este tiempo, no es tiempo de nosotros llenar un estadio, no es tiempo de nosotros llenar, pero por lo menos los puntos focales que se iban a garantizar para el presidente, o que se tenían para garantizar el presidente en este caso, doctor Lionel Fernández, debieron de ser puntos concurridos, o por lo menos con una representación digna. De lo contrario, hubiese sido mejor, que hubiese entregado los equipos, y la gente entendió que vino a un proceso, o a una entrega, de combatir la situación, o la epidemia que esté el país. Y hubiese quedado mejor, hubiese quedado más dinámico, hubiesen hoy vendido que no, que Lionel tal vez lo que andaba era en una actividad de salud, no una actividad política, pero cuando usted se expone, y usted expone un candidato como es la figura de Lionel, repito, y que usted no guarde o no trabaje esas debilidades que se puedan notar, es muy lamentable. Lo que le pedimos es, a esa persona que puedan, por favor, sabemos que hay figuras pensantes, y como decía Gimel, mira, minimizar un candidato, minimizar una figura como Lionel Fernández, en un momento político, descuidar más, descuidar, sí, en un momento político, mira, eso es grave, eso es grave, porque sabemos de la capacidad que tiene Lionel, sabemos la capacidad también, y lo que ya permitió que le pueda ocurrir al PLD, que no sé si muchos de ellos lo han analizado, la situación o el rompimiento o la separación de Lionel, ya el PLD debe de sentirlo, con esta situación que se dio hoy en República Dominicana con las alcaldías, ya el PLD debe de sentir quién o qué puede ser Lionel en el próximo periodo, o en la contienda electoral que nos avecina ya en estos días. Entonces eso hay que tomarlo muy en consideración. Lo otro también, mira, no es recomendable que cuando usted traiga un líder a su pueblo, usted traiga una figura a su pueblo, usted el asunto de la prensa no lo aproveche. Aproveche la prensa, no vea la prensa como su enemiga, aproveche la prensa que es usted, el que no pudo ver a Lionel por el Facebook, no lo pudo ver ese día por la situación que había allá, bueno, pues lo va a ver por el canal, aproveche la prensa que es un escenario donde se gana, donde se busca, donde se ve, donde la persona puede socializar, y tal vez puede de ahí sacar una conclusión, pero no trate de utilizar a la prensa, cuando usted le conviene o cuando no, eso no es así, utilice la prensa Oriente, permite que su pueblo, su provincia, la nación pueda ver lo que está pasando en Neiva con el doctor, pueda ver lo que está pasando en Neiva con la situación, pueda ver los equipos, pueda ver los aportes, los apoyos que su candidato vino a dar, aproveche la, que es una forma de usted vender, no un escenario político, pero si un escenario que puede generarle impacto político. Mira Heidi, aquí alguien me está preguntando que justifique lo de los vivos, yo no tendría ni siquiera que hablar mucho, vamos a hacer una evaluación, de los votos que sacó Vianney, y la categoría de las personas que estaban en su entorno, para que usted me diga, si no hay vivos o no hay, que no pudieron endosarle los votos a Vianney, pero si desviarlo a otro, a otro, a otro, a otro objetivo. A ver dos preguntas, o yo no trabajé, o el trabajo que hice se lo endosé a otro candidato. A otro, claro que sí. Eso es así. Claro que sí. O yo no trabajé para que Vianney pueda sacar los votos necesarios, o el trabajo que yo hice se lo endosé a otro candidato. Mira. No hay que hacer más algo para adivinar esa pregunta. No, no hay que hacer más algo. No, no, porque ellos, ellos deben estarle prendiendo vela a San COVID, de que llegó el proceso eleccionario, y todo el mundo tuvo que concentrarse en la atención de la amenaza, y no identificar los tigueras que se dieron ahí, en la candidatura de Vianney, porque tú nada más tienes que mirar la cara de todos los que están. Es una estructura importante que hay ahí. Es una estructura importante que se fue del PLD. Y por eso era que los mismos PLDistas sabían, porque ellos no les provocaban miedo, su participación en ese proceso, porque los conocen muy bien. Entonces, yo lo que quiero advertir es lo siguiente. Es verdad, los medios de comunicación son espacios que los cuales, hay sectores que lo aprovechan cuando le conviene, y cuando no los vomitan. Entonces, cuando se trate de medios de comunicación, yo no quisiera que nadie me irrespete a mí. Nadie me irrespete a mí, ni mucho menos me pongan a perder tiempo, porque si ustedes no estaban preparados a recibir a Leonel Fernández, debieron hacerle la advertencia, y convocar una sola actividad en Galván, donde sí le dieron la respuesta que merecía, un líder con la categoría de Leonel Fernández. Yo tuve oportunidades, yo tuve oportunidades de dirigir candidaturas, de candidatos presidenciales, y adquirí la categoría de ser regional, y recibía mucho dinero para la distribución de todos los líderes, que correspondían a ese proceso. Y cuando Jacinto Peinado perdió la cobertura de Luis José González Sánchez, yo asumí la candidatura de Jacinto Peinado, y llegó un momento en que dijo, yo voy a tu provincia, y yo le dije, dame un mes, no me toca la semana próxima, le digo, yo no puedo recibir a Jacinto Peinado, al doctor Salazar, no puedo recibir a la semana próxima. Ah, nos vamos a reunir un rato, te decimos, ok, te vamos a dar espacio para que tú nos digas cuándo del mes próximo. Cuando llega el proceso de recibirlo al mes siguiente, me establecieron una ruta de Jacinto Peinado, y me pusieron a Neiva para las 12 del mediodía, y yo le contesté para atrás, yo lo único que no estoy de acuerdo, en que Neiva sea a las 12 del mediodía, haznos una contrapropuesta. Le rediseñé la ruta, esperamos a Jacinto Peinado en el cruce de Tamayo, para entrar por menos a las 9 de la mañana, y a Neiva al mediodía lo pusimos para hacer visitas, y nos fuimos a los ríos, de los ríos pasamos a Aragua, y propusimos a Neiva para las 5 de la tarde. ¿Por qué soy yo que conozco mi escenario? Ah, cuando terminó el fin de la tarde, excelente, una ruta que se agotó con éxito total, pero los líderes políticos no creen que los superiores son intocables, y que usted como dirigente no está incapacidad de poder advertir las condiciones en que usted está. Entonces, si en este municipio de Neiva, la estructura que tiene la fuerza del pueblo no está en condiciones de recibir a Leonel Fernández, no debieron pasar la vergüenza que pasaron el fin de semana, al extremo que al momento hay personas preguntando que si Leonel vino o no. Ahí Domingo Carval dice, yo no soy de la fuerza del pueblo, pero él quería saludar a Dionel, y se quedó vuelto loco esperando que no se pueda saludar a Dionel. Entonces, no solamente Domingo, sino que todo lo que quería saludar a Dionel y darse cuenta, perdió todas las expectativas y la fe que pudo tener por el fracaso que ustedes provocaron. No le digo más nada. Vamos al tigeraje. Al tigeraje. Grupo. Robert.